Entre los proyectos que se están ejecutando para este 2015 en el municipio de San Juan Talpa, su actual alcalde el señor Alexander Tamacas y su consejo han incluido una obra de gran beneficio para los habitantes de esta localidad, como es remodelar el cementerio municipal, habilitando un acceso principal en el Camposanto. También se están haciendo rellenos, levantando muros y ornamentando. Muy bien don Alexander, siempre viendo las ejecuciones de sus proyectos y usted apersonándose al lugar donde se está ejecutando, quisiera que nos comentara un poco del proyecto que se está realizando aquí en el cementerio. Ok, comentarles que estamos trabajando por hacer posible un Camposanto digno de nuestra comunidad, digno de los seres queridos que ya descansan en él. Estamos trabajando por crear los senderos que nos permitan recorrer nuestro cementerio de la manera más cómoda. Queremos hacer una implementación de jardinería que nos permita un Camposanto que sea agradable para los familiares de los ya fallecidos. Estamos trabajando por hacer posible los muros de contención que nos van a permitir una mayor amplitud del espacio. Estamos trabajando por hacer posible también un mini parqueo que nos permita también el ingreso de los restos de los familiares que vienen a descansar a este lugar y que puedan entrar de la manera más cómoda, de la manera más accesible a nuestro Camposanto. Queremos darle a nuestra población un cementerio municipal digno. Un cementerio municipal donde la jardinería sea el complemento de lo agradable que sea este lugar para los que lo visitamos y sobre todo pues la intención es darle a los restos de los seres queridos que ya descansan en este lugar pues un ambiente más bonito, más agradable, donde las familias pues puedan visitarlo a menudo, ¿verdad? A sus familiares hacer las visitas, a traerles las flores. Queremos que San Juan Talpa tenga un cementerio municipal digno de nuestra población, digno de los seres que vienen pues ya a descansar en estas tierras. Cuando vemos el corte, ¿verdad? De la calle, ¿verdad? Que se está haciendo, podemos ver que aquí no existía eso, ¿verdad? No había eso anteriormente. Así es. Realmente pues si tristemente encontramos un cementerio municipal totalmente abandonado, totalmente descuidado, ¿verdad? Y nosotros creemos que nuestra gente pues merece mucho más aún, ¿verdad? Después de ser ya los restos mortales pues merecen mucho más. Entonces estamos trabajando en ello, estamos haciendo ahorita pues precisamente la construcción de lo que es el pasaje principal de nuestro cementerio y posteriormente pretendemos, ¿verdad? Con el apoyo de los familiares de los que tienen, ¿verdad? Restos de sus familiares descansando pues nos permitan poder extender esos pasajes hacia los laterales, ¿verdad? De manera pues que les podamos ahí adecuar el espacio para poder llegar hasta ellos de la manera más accesible y más cómoda. Realmente no existía, ¿verdad? Ni los muros de contención en los que estamos trabajando. Y nada, pues totalmente abandonado y con nosotros pues en esta gestión estamos procurando, ¿verdad? Que realmente nuestro Campo Santo sea digno para nuestra población, para nuestra comunidad. Quizás solo una cuestión más para finalizar que estaríamos viendo que este ya no sería un lugar frío, ¿verdad? Ni triste, ni pues llamarlo así tétrico, ¿verdad? Para venir, sino que me imagino que esto va a tomar un mejor ambiente. Así es. Pretendemos proveerle a nuestra población, ¿verdad? Los servicios, ¿verdad? Desde lo que son las herramientas para hacer, ¿verdad? Las debidas estructuras, ¿verdad? Queremos proveerle también a nuestra población todas las atenciones que se necesitan para hacer, ¿verdad? El depósito de los restos de los familiares que se traen, ¿verdad? Pretendemos poner personal a disposición para conservar este cementerio pues así como lo vemos, ¿verdad? Limpio, bonito. Queremos implementarle una jardinería que nos permita también, ¿verdad? Ya decía, esa comodidad y ese espacio que ya no sea, ¿verdad? Aquello terrorífico que nosotros conocemos de un cementerio, sino que sea pues un parque, ¿verdad? Donde las familias puedan venir, puedan accesar en el hecho de visitar a los familiares que ellos tienen aquí ya descansando. Y para el 2 de noviembre, como esto lo vamos a poner antes, ¿verdad? O sea, algo que usted quisiera decir, ¿ya va a estar esto habilitado para el 2 de noviembre? Así es. ¿Qué va a haber también el 2 de noviembre acá? Ok, pretendemos pues hacer algo muy bonito, ¿verdad? Muy diferente a lo tradicional que hemos venido viendo. Nosotros esperamos que el 2 de noviembre nuestra población, cuando venga a visitar a sus seres queridos que descansan acá, puedan caminar cómodamente, puedan percibir, ¿verdad?, el cambio que queremos darle al cementerio y esperamos hacer algo bonito, algo que realmente permita, ya no, ¿verdad?, venir al año o venir cuando se puede, ¿verdad?, a visitar a nuestros parientes, sino que sea a diario o a lo que el tiempo permita, podamos venir a nuestro cementerio y disfrutar, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos hacer en él a través del embellecimiento que pretendemos darle. Como parte del consejo, ¿verdad?, quisiera que me diera también una opinión suya acerca del importante proyecto que se está realizando aquí en el cementerio, porque vemos que se están haciendo cosas, ¿verdad?, o sea, se está haciendo en beneficio de la población proyectos que no se habían hecho antes, pues, entonces quisiera que me hablara de la parte de los servicios para que van a estar habilitados. Correcto, Marlene. Pues, gracias por la oportunidad de dirigirme, ¿verdad?, hacia nuestros compatriotas en el exterior también, como aquí en nuestro municipio y en todo El Salvador. Pues, contarles, ¿verdad?, que con lo que estamos haciendo en nuestro cementerio, creemos que, la verdad, aquí sea un lugar donde tengamos todos los servicios, por decirlo, necesarios. Ya que, nunca antes el cementerio municipal había contado con baños públicos, ahora nosotros lo estamos trabajando, estamos trabajando la parte del sendero principal, como ya lo decía nuestro alcalde, ¿verdad?, y, este, con muros de retención también, para que esto no, el terreno no se vaya coronando o erosionando, como dicen. Así que, es importante recalcar esto, ¿verdad?, que como, como el Museo Municipal tuvimos la buena idea, ¿verdad?, de traer baños acá, para que, la verdad, nuestra gente ya no ande buscando ahí el montecito y todas esas cosas. Así que, ya lo estamos trabajando, los vamos a dejar dispersos en diferentes zonas de nuestro cementerio, para que los tengamos, digamos, a la mano, ¿verdad?, con un buen acceso. ¿Dónde van a ser colocados? ¿Van a estar en un solo lugar o van a estar...? No, van a estar dispersos. Esperamos dejar uno sobre la entrada, ¿verdad?, otro en los diferentes costados, como el terreno es como cuadrado, pensamos dejarlo en las diferentes esquinas del terreno, para que tengamos todos, digamos, un buen acceso a utilizarlo. Me parece que ustedes han pensado en una forma, este, bien visionaria, ¿verdad?, porque el cementerio, pues, como decíamos antes, ya no es aquel lugar, este, tenebroso, donde uno va a llegar, sino que ya se vuelve como un parque, un parque jardín, para nuestros seres queridos. Pero a la vez, estamos viendo también que ustedes están pensando en el turista que viene, en el compatriota que viene, también a ver sus familiares, y ya van a tener una mayor comodidad, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos pensando, ¿verdad?, en todo, desde los... porque sabemos de que los servicios sanitarios son bastante importantes, ¿verdad?, lo usamos desde los más pequeños hasta, ¿verdad?, ya los adultos mayores. Todos tenemos necesidad de un servicio, así que nosotros hemos pensado en ello, ¿verdad?, para que nuestros amigos, familiares que vienen a visitar el cementerio, visitar a sus tifuntos, ¿verdad?, pues, que cuente con ello, ¿verdad?, para un mejor uso del cementerio municipal, ¿verdad?, empezamos a darle una fachada diferente, ¿verdad?, pues, salir de lo tradicional, ¿verdad?, estamos pensando ya en ir innovando, poco a poco, con lo que es nuestro cementerio municipal, que, como repito, es bastante importante, porque todos, quiera su honor, tenemos un familiar acá, y, 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 pues, todos lo visitamos, aunque sea una vez al año, pero todos lo visitamos, ¿verdad?, así que estamos trabajando para, para servirle mejor a nuestra gente, ¿verdad?, para servirle mejor a nuestro San Juan Talpa, y, pues, invitarle, ¿verdad?, a nuestros amigos, de que, de que confíen en nosotros, que somos un consejo municipal joven, pero, consejo municipal inteligente, con buenas visiones, y, pues, lo, lo más importante, invitarles a que trabajemos juntos, por amor a San Juan Talpa. Entonces, podemos ir al meter bien.